Bienvenidos a la segunda de esta serie de 7 meditaciones basadas en Neville Goddard. La afirmación yo soy es tanto un mantra místico como un fenómeno cuántico. Una puerta a la comprensión de nuestra verdadera esencia y al poder de la manifestación. Desde una perspectiva mística, estas palabras son un llamado a la divinidad que reside dentro de cada uno de nosotros. Según Neville Goddard, yo soy es la definición más pura de Dios. Es el nombre inmutable eterno que define la esencia más profunda de nuestro ser. Cuando afirmamos yo soy, estamos reconociendo nuestra divinidad inherente y afirmamos nuestra unidad con el ser supremo, con la fuente, con la unidad, con el todo. Desde una perspectiva cuántica, yo soy tiene implicaciones fascinantes. En la física cuántica se ha demostrado que el observador influye en lo observado. Nuestra conciencia tiene el poder de moldear y cambiar la realidad que percibimos. Al afirmar yo soy, no solo estamos definiendo nuestra identidad, sino que también estamos creando nuestra realidad. Estamos utilizando la energía de nuestra conciencia para manifestar nuestras intenciones y deseos. Este es el poder dual del yo soy. Es tanto una afirmación de nuestra divinidad como una herramienta para la creación cuántica. Cuando decimos yo soy, estamos reconociendo que somos creadores divinos, capaces de manifestar nuestras intenciones y deseos en nuestra realidad física. Estamos reconociendo que somos uno con el todo. Que el todo vive en nosotros. Y que tenemos el poder de influir en nuestro mundo a través de esa conciencia inteligente y finita. Mi nombre, esto ni espigar existe. Es vida extraordinaria. Busca tu rincón de meditación. Ponte cómodo. Siéntate o túmbate. Que comenzamos. Cierra tus ojos. Y relájate. Respira profundamente. Inhala y exhala. Y observa como tu cuerpo se va relajando con cada respiración. Lentamente desde el tope de tu cabeza observa como si de una espiral se tratara. Observa como tu mente se vuelve más tranquila. Más serena. Lentamente desde el tope de tu cabeza observa como si de una espiral se tratara. Una energía mágica y sanadora. Te va arropando. Te va cubriendo de forma circular. Por la coronilla. La frente. La parte trasera de la cabeza. Orejas. Por tus ojos. Siente esa sutil energía que poco a poco te envuelve la cabeza. La nariz, la boca. La barbilla. Y baja hacia el cuello. La nuca. Observa como tu energía. Siente esa energía sanadora. Ahora define un color. Y sigue bajando por tus hombros. Por tu pecho. Por tu espalda. Cuando llega al centro de tu pecho. Permite inhalar profundamente. Y exhala sintiendo esta respiración en el centro de tu corazón. Vuelve a una respiración. Vuelve a una respiración. Tranquila. Y sigue como esa energía circula y rota por la parte superior de tu cuerpo. Descendiendo por tus brazos. Descendiendo por tus brazos. Tus codos. Tus muñecas y manos. Descendiendo por tus brazos. Descendiendo por tus brazos. Descendiendo por tu vientre y espalda baja. Por tu cadera y zona pélvica. Glúteos. Descendiendo por tus brazos. Baja por las piernas y sientes una sensación sanadora y mágica. Una sensación deliviando. Observa si tu cuerpo tiene algún mensaje en alguna zona concreta. Mientras sigues descendiendo por tus rodillas. Espinillas y pantorrillas Tobillos Talones Plantas de los pies y dedos Esa energía te cubre por completo Evocando una sensación de paz y gratitud Ahora toda esa energía Evócala en el centro de tu pecho En tu corazón Y siente una emoción de poder Gracias De alegría o ilusión De inspiración y pasión Siente Y desde el centro de tu pecho Nota Como si un tubo de luz saliera El amor es infinito Así que bendice Todo tu cuerpo Emana tu luz y tu amor A tu habitación Plantas, animales Toda tu casa Todo tu pueblo o barrio Tu ciudad Tienes tanta luz Bendice y da tu luz Observa tu ciudad Tu provincia Tu provincia Bendecido por tu luz Gracias 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 Observa tu continente Y salte Al espacio Observando La tierra Bendecida y rodeada Y rodeada por tu luz Conectada a las estrellas Y los planetas Y te fundes en el universo finito Irradiando tu luz Irradiando tu luz Irradiando tu luz Tu amor Siente Todo ese amor Gracias Ahora como conciencia finita Fóndete con esa luz Fóndete con esa luz dorada Brillante Satinada Esa luz Esa luz es la conexión Con tu dios Supreo Dentro de ti Y repite mentalmente Yo soy No hay que añadir nada Yo soy Siente el poder de estas palabras Yo soy Con cada repetición Siente como te vas fundiendo Más y más Con esa luz brillante Como conciencia pura y finita Eres uno Eres uno con la fuente Eres uno Con la unidad Yo soy Siente esa luz Que te rodea Que vive en ti Yo soy Yo soy Ríndete A ese amor finito Ríndete a la divinidad A la abundancia A la salud perfecta A la creación Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Como conciencia finita En ese campo iluminado Observa una pantalla Y salta Y salta Te lleva a tu deseo A eso que anhelas A eso que tienes Absoluta certeza De que pasará Y evócalo Siéntelo Observa El brillo de tus ojos El aroma de la ilusión Escucha Escucha los detalles De ese momento Las personas Los colores Y siente Siente Y experimenta Tu deseo Ya manifestado Como el creador Yo soy Ríndete Ríndete a la unidad Aquí no hay duda Aquí no hay miedo Aquí Solo hay creación Y no hay límites Los límites Están en tu imaginación Así que siente Y observa Esa imagen Memorízala Y experimenta Y experimenta Yo soy Graf Yo soy Conecta Con tu esencia Yo Soy Con tu instinto Control Porque el amor Es infinito Siente Tu deseo Manifestar Dios Yo soy Yo soy Repite Lo que está Y siente Fóndete Con la unidad Lentamente Trae tu conciencia Tu cuerpo Percibe Las sensaciones Tu respiración Y observa Si ha cambiado Si te sientes Empoderado Y digno Merecedor Y listo Para crear Quédate en este estado Por unos instantes Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Si es que eres Amén. 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 Amén.